¿Qué es el tema de la enfermedad del presidente? ¿Qué es el tema de la enfermedad del presidente? ¿Qué es el tema de la enfermedad del presidente? ¿Qué es el tema de la enfermedad del presidente? Entonces con ese cerramos el diagnóstico y se hace un plan terapéutico, que dirán los especialistas que el plan se adecua a la situación y al diagnóstico total. El presidente decía que él se siente bien y usted mismo confirma que no había ningún síntoma. ¿Esto quiere decir que él, por ejemplo, va a seguir trabajando o puede seguir trabajando? Por supuesto, va a seguir trabajando. Está siguiendo trabajando, no va a haber ningún inconveniente, no hay ninguna incompatibilidad entre el diagnóstico, el tratamiento que se va a hacer y sus funciones. Ninguno. Desde el punto de vista médico es lo más mínimo. Además, él se siente con fuerza y con ganas de seguir trabajando. Planifica diariamente a futuro de las cosas. Así que no hay ningún inconveniente para que siga trabajando. ¿Y ese tratamiento será en Uruguay como lo ratificó el propio presidente? Sí. Porque hemos estudiado, se han estudiado todas las eventualidades posibles. Acá en Uruguay se ha confirmado. Hemos hecho consultas con... Se han hecho consultas en el exterior con gente que es muy afina a ellos, a su especialidad. Y han confirmado que acá en Uruguay se pueden hacer todas las etapas diagnósticas y todos los planes terapéuticos que se planteen. ¿Está la posibilidad de una intervención quirúrgica? Yo no soy especialista, pero no se descarta ningún plan terapéutico. Solo lo sabremos en los próximos días cuál es el mejor de todos. Qué paradoja, ¿no, doctor? Un hombre que se ha dedicado en toda su vida a luchar contra el tabaquismo, padece este tipo de enfermedad. ¿Vázquez era fumador? Él fue fumador hasta los 24 años. Así que hace más de 50 años, mucho más de 50 años que no fuma. De todas maneras, acá en Uruguay, en las décadas del 70, 80 y 90, el tabaco estaba muy aceptado y no sería nada raro que sufriera. Entonces, efectos del humo secundario. Todos estamos expuestos a ese humo secundario. Todo ese tiempo que no se combatió adecuadamente, hace 15 años, hemos estado a demasiado humo, cigarrillo. ¿Cuánto pesa lo genético? Sabemos que hay antecedentes familiares, justamente, en la familia del doctor Vázquez que han terminado con cáncer. Sí, pero no este tipo, no pesa demasiado, no. Tampoco le puedo decir demasiado porque tampoco sabemos exactamente qué tipo de tumor es este. Capaz que es uno que depende mucho de la genética, pero creemos que no. Usted que está todo el día con él, que además es amigo del presidente, ¿cómo lo ha visto? Encarar esta situación, cuando además viene de un golpe muy duro, como fue la pérdida de su señora esposa. Sí, nos llama la atención esos dos golpes que ha recibido, pero está excelentemente bien. Lo asimila más que nosotros, inclusive, ¿no? Es muy tranquilo, muy confiado y nos transmite optimismo a nosotros. Y nosotros estamos convencidos que hay que ser optimistas porque esto va a marchar bien. Gracias por ver el video.